Dicen que todo lo que te hace feliz Como esa perdida que nadie se comerá Te despeina como el viento que Sopla fuerte alborotando Despeinada Yo quiero ser una despeinada Despeinada Yo quiero ser una despeinada, despeinada Yo quiero ser una despeinada, despeinada Como bailar, correr, saltar, la risa, las cosquillas De las caricias del amor Que te envuelven y revuelven como Un huracán de abrazos fuertes, largos Despeinada Yo quiero ser una despeinada, despeinada Yo quiero ser una despeinada, despeinada Yo quiero ser una despeinada, despeinada Despeinada Yo quiero ser una despeinada, despeinada Despeinada Yo quiero ser una despeinada, despeinada